¿Sabías qué? La hipertricosis o síndrome del hombre lobo es una enfermedad muy poco frecuente que es destacada por la existencia de un exceso de vello. Las personas que la padecen están cubiertas completamente, a excepción de las palmas de las manos y los pies, por un vello largo que puede llegar a medir hasta los 25 centímetros, dando la apariencia de un verdadero hombre lobo. Pero esta condición es tan rara que solo 50 personas en el mundo la tienen. De hecho, el primer caso de hipertricosis fue la de Petrus Gonzalbus en el siglo XVIII, un hombre de clase alta que inspiró el cuento de la bella y la bestia.